El acuerdo alcanzado ayer por la tarde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el Gobierno Central supone un importante respiro económico para Castilla-La Mancha. Así lo ha valorado esta mañana el presidente regional, Emiliano García Page. Fíjense si es importante el respiro que hemos conseguido en el día de ayer, que el dinero que vamos a poder disponer el año que viene equivale, por ejemplo, a todos los centros de salud más todos los consultorios que vamos a hacer en los próximos tres años. Se dice pronto, los ocho grandes centros nuevos de salud que queremos plantear en la región. Page ha reconocido que le hubiera gustado conseguir más de un 0,6% de déficit, pero aún así celebra que el Gobierno Central haya cedido a las presiones de las comunidades autónomas. Además, ha anunciado que se tramitará una ley que garantice la igualdad en el servicio sanitario durante esta legislatura. Queremos que todo el mundo sea atendido en media hora o 40 minutos, como garantiza este servicio, o que tenemos una atención a tantos kilómetros en nuestra atención primaria o en la atención de urgencias. Eso lo vamos a recuperar, una ley probablemente la más importante que queremos tramitar en el 2018. Estas declaraciones las hacía esta mañana durante la celebración del 15 aniversario de INAER al servicio del SESCAM, con el que se han realizado 20.300 intervenciones en la región y ha anunciado nuevas inversiones que reforzarán este servicio. Con un nuevo contrato, que son 24 millones de euros, que va a permitirnos tener cuatro nuevos aparatos de los más avanzados, los más avanzados, con cinco, que también quiero anunciarles, nuevas elisuperficies. Que se suman a las 225 elisuperficies con las que ya cuenta la región, un servicio que fue pionero cuando se implantó hace 15 años, ya que Castilla-La Mancha fue de las primeras comunidades autónomas en ofrecerlo durante las 24 horas del día.